No te preocupes, quédate aquí como ahorita, quédate aquí como ahorita Yo me quedo contigo, Samantha Chicos, no saben lo que acaban de hacer ustedes Timo, escúchame muy bien Te vas a arrepentir mucho de todo esto Y nosotros vamos a destruir todo tu mundo Lo voy a destruir, adiós Timo, gracias por ver el video Gracias por salvarme, te viste muy fuerte salvándome Ay, pero, yo soy muy bueno a salvándote porque tú eres muy bonita ¡Hala, lo que te dijo, Samantha! Lo que te dijo Oigan, chicos, a ver, a ver, a ver, a ver Tengo que contarles algo muy importante ¿Qué? ¿Qué nos vas a contar? A que no saben por qué estaba acá ¿Por qué? Porque te secuestraron No Entonces Yo creo que soy un dragón ¿Cómo que eres un dragón? Eso me dijeron, me dijeron, Timo Eres un dragón Y yo me quedé como ¿Cómo que dragón? No, no puede ser cierto No puede ser cierto porque tú nunca te has puesto como dragón Nunca te he visto así ¡Y está el pin gordito! Es que mira, mira Soy un pin gordito, come galletas Y, pues, bueno Chicos, a ver, les quiero contar ¿Por qué estoy acá de verdad? Ese señor que se traduce se llama Mohamed Sí, yo me llamo Mohamed, buenas Y él Me dijo que soy un dragón Y soy el heredero de la magia de los dragones ¿Qué? ¿Heredero? ¿Dragón? ¿Heredero? Sí Y, y... ¿Dicen? Ajá Escúchame, escúchame Hay una piedra muy valiosa Que están buscando Los buenos y los malos Pero si los malos llegan a esa piedra Estamos todos destruidos Y la única persona buena Que puede llegar a esa piedra Soy yo Eres tú porque tú eres el heredero, entonces Exactamente Soy el único que puede salvar el mundo Y tocar esa piedra ¿Y? Ajá O sea que tenemos que buscar esa piedra Me duele meterlos en esto Pero no voy a poder solo Sí, tenemos que buscar esa piedra Junto, chicos Para que te conviertas en dragón Y destruyas a esos dragones malos Que quieren destruir a tus amigos dragones Para salvar al mundo Y destruirlos a todos Pero Ustedes dirán Que soy un gordito con mi galleta No La única forma de yo ser dragón Es tocando esa piedra Esa piedra mágica Y Cuando me convierta en dragón Vamos a salvar el mundo Ay, las cosas que están pasando Son muy raras Y muy peligrosas Pero ¿qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué haces? ¿Por qué me tumbaste mis cosas? Pero ¿qué? Yo no he hecho nada Pues se están peleando Tengo que separarnos No me tumbaste mis cosas Yo no he hecho nada Espérense, chicos, chicos Espérense ¿Por qué me tumbó mis cosas? Sebastián ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó, Morita? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Morita Dame permiso No te metas en mi camino Pero Ya se fue ¿Pero qué está pasando? ¿Qué tienes? Morita Dame permiso Nunca te había Escúchame, Sebastián Nunca te había visto así ¿Qué tienes? ¿Por qué estás así? Morita Me tengo que ir Dame permiso ¡Córrete! Así que ya saben, estudiantes ¿Quieren doble tempo? Ah, ah, ah Les voy a explicar Lo siguiente Ey, pero ¿qué hacen? Ok A ver Lo que ocurre Es que dos más dos Es igual a Fish Pero un dragón Más otro dragón Es igual a un dragón Mortal muy gigante Morita Ey ¿Qué? ¿Qué pasó? Como que no estás escuchando ¿Qué? ¿Qué dijo el profesor? A ver, Morita ¿Qué estoy diciendo? Eh, pues ¿Se pusieron de acuerdo Los dos o qué? ¡Hala! Sí, Morita ¿Qué estás diciendo? Dilo ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Ni siquiera estás sentado Estás parado y como tonto Morita, Morita Necesito que me digas ¿Qué has escuchado De lo que dije? Perdón, profesor Es que estoy muy distraída No he escuchado Lo que usted me dijo Ah, bueno A ver, voy a seguir A ver Dragón más dragón Es igual a un dragón Muy grande Zombie zombie Es igual a un dragón Del nether ¿Entendido? Sí Sí, entendido ¿Escuchaste eso, Morita? No No, no estoy escuchando Estoy muy distraída Morita, ¿qué te pasa? Es que ¿Dónde vas? En la mañana Ven, ven, ven En la mañana Somos los únicos En el salón Sabes que se va a dar cuenta Que bueno No nos está viendo Es muy tonto Escucha No, no se preocupen Ok, profe, gracias Escucha ¿Qué pasa? Es que cuando estaba entrando Al colegio en la mañana Vi a Sebastián peleándose Pero Pero no estaba peleando O sea Así como O sea Como que a golpes Bueno, sí Pero tenía como Como no sé Mira, que no lo había visto Nunca No lo había visto nunca Hola, pero Estaba muy No te hizo daño No, no Conmigo no fue Fue con el otro chico Pero Pero su manera De esa ira que tenía Es normal Nunca lo había visto así No, Marita Tú tranquila Eso es un mal día Que pudo haberte Niño Pero si lo hubiesen visto Les hubiese dado miedo Me dio miedo A mí no me da miedo Yo soy un dracón Bueno, que todavía No eres un dracón todavía Cállate la boca Ay, pero ya vas a ver Que voy a tener alitas Me tocó el timbre No, no el timbre Bueno, estudiantes En la próxima Les voy a hacer un examen Si no saben Lo que les acabo de decir Van a perderlo Buena suerte Nos vemos en la siguiente clase Ok, dos más dos es cuatro Oye, chico Yo me quedo con momento Yo me quedo con momento Hablando con el profesor Ustedes Dale, dale Dale, dale No te preocupes Necesito darle un rato Ya, ok ¿Quién es ahí? Qué raros ¿Qué hacen ahí hablando? Qué extraños Oye, pero ¿qué pasó con Sebastián? Te digo, ¿qué hizo? Que estaba muy extraño Y se fue ¿Viste que nos vio Y luego se fue a la guía? ¿Qué? Espérate Dos iguales ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chica? ¿Qué sucede? Hola Hola Hola, chicos ¿Cómo están? Quería invitarlos A mi super fiesta ¿A tu qué? A su super fiesta A su super fiesta Yo no he querido una A mi super fiesta Donde va a haber mucha fiesta Porque obviamente es una fiesta Hay piscina Hay piscina Hay piscina Cierto, hay piscina Pero no te puedes bañar Porque tú no sabes nadar Ay, es cierto Pero hay piscina Sí hay piscina Hay piscina Muchas golosinas Muchas luces Va a ser una fiesta Muy grande Ok Me gusta tu voz Me gusta tu voz Me gusta tu voz Pero está bien Sí, sí Vamos Sí, vamos ¿Dónde nos vemos? Eh, mira Volteos a la derecha Luego a la izquierda Más para arriba Lo para abajo Ahí está el lugar Exactamente Bueno, ya me tengo Me tengo Bueno, no sé Espera ahí Bye, bye, bye Chicos Adiós Adiós ¿Por qué se metía? Se metía corto de aseo Se metía corto de aseo Las escobas y todo No hay nada ahí Se metió De su corazón Se metió No Esa chica Esa chica Esa chica es muy rara Moquita Bueno Sí, nos vemos en la noche Yo ya me voy Sí Adiós Apúrate Timo Estamos llegando tarde Estoy preparado Mira, mira, mira Preparé Mi, mi, mi Mi picot de reggaetón Morita, mira Escúchame A ver, a ver Escuchaste Con esto Está muy bueno Está muy bueno Muy bueno Oye, ¿y Ale? Muy bueno Como tu agua No sé Creo que viene en un rato Me parece ¿Cómo tú qué? Oye ¿Y Ale? No, pelo Se está frotando eso Ok ¿Escuchaste eso? Sí, sí Ni siquiera no se afianza Se escucha tan bueno Ya, pero Escúchame tú Escúchame tú Ale, vienen un rato No te preocupes Vamos a disfrutar de la fiesta Ven, vámonos Bueno Sí Oye Ahí está Timo, Timo Eh, hablamos Hablamos un ratito ¿Sí? Ay, yo ya Te vas a ir con Sebastián Ya, ok De hecho Eh, Sebastián Hola Ah, hola, Morita Eh, ¿cómo estás? ¿Estás mejor? Sí Estoy mejor Solamente venía por algo de tomar ¿Quieres algo de tomar? Eh, sí Pero Tranquila Ah Sí, que extraño No, no quiere hablar conmigo No, no sé qué le pasa Bueno A mí también me gusta el español Sí, sí Eh Si Timo anda hablando con Con esa niña Sí, a mí también No entiendo No entiendo ¿Qué le pasa con Sebastián? Estaba bien y de la nada Y ese No sé Está todo No, no No lo hagas No, no, no No ¿Y ese grito? ¿De dónde vino? ¿De dónde viene el grito? Espérate ¿El grito? El grito viene de allí Es que Ahí está Sofía Sofía está con un monstruo El monstruo la va a hacer daño No, 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 no Tengo Tengo que salvarla Tengo que hacer algo para salvarla Oye, Ale, pero ¿Y Morita dónde está? Yo no sé Yo estoy aquí brotando la fiesta Baila, baila Goza, goza Baila, baila Goza, goza Escúchame ¿Qué? ¿Quieres doble tempo? ¿Sí? ¿Quieres doble tempo? Dale, dale, dale Eh, 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 eh Yo me voy improvisando En una pista buena Pero mi hermano Está aquí Haciéndole la escena ¡Wow! A ver, yo voy, yo voy yo A ver, yo voy a la pista Ya, ya Yo te vengo aquí cantando Improvisando Con todo mi raya Yo te vengo aquí matando Porque estoy mejor de todo el río Oye Ya, ahora sí Ya, ya, ya Dejémoslo de tontería Vamos a buscar a Morita ¡Vamos! ¡Ale, es cierto, Morita! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Eh, eh, ¿qué? ¿Escuché que Morita es azul? Yo mejor los persigo, los persigo ¡Tú! ¡Déjame a mi amiga en paz Que vas a sufrir las consecuencias ¿Me entiendes? ¡Vas a morir! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! Sebastián ¿Cómo? ¿Cómo te atreves a pegar a la Morita? ¡La vas a... ¿Qué le pegaste? ¡Dale, Sofía! ¡Ven, ven, ven! ¡Te van a golpear, Sofía! ¡Ven! ¡Ven para acá, Sofía! ¡Toma! ¡Eres fuerte! ¡No tanto como yo! Morita ¿Qué pasó? Perdóname ¿Por qué? ¿Por qué? Me has salvado la vida Tú y ese chico Si no me hubiera salvado Eh... Quizás Yo estuviera Muerta Pero, no te preocupes Nosotros te salvamos Nosotros te salvamos Y es lo que queríamos por cualquiera ¡Ya! Me salvaron ustedes Y estoy muy agradecida contigo, Morita En serio, perdóname ¿Pero por qué te perdono? Porque siempre me porté muy mal contigo Y siempre te ignoré Y siempre te traté mal Ay, no te preocupes por eso De hecho, podemos empezar de nuevo si eso quieres Yo quisiera ser tu amiga Ya Sí, y seamos amigas Sí Ey, Sebastián No me dijiste que eras un hombre lobo Morita ¿Acaso no viste cómo me transformé de la nada? Pues sí, pero lo hiciste seguro por defenderme Porque viste que me golpearon Claro, Morita Claro que lo hice por defenderte Pero mira Yo esto no lo controlo Al principio cuando comencé a hablar contigo No me quería acercar Porque Esto, como te lo digo No lo controlo Y te puedo lastimar de un momento a otro Pero A medida que nos fuimos conociendo No pude dejar de hacerlo Y pues ahora Me gusta mucho hablar contigo Pero Lo mejor es que me dejes en paz En serio No quiero lastimarte Eso es lo último que yo querría hacer contigo, Morita Pero, Sebastián Yo estoy segura que tú no harías eso Morita Solo déjame en paz un momento ¿Sí? Por favor Chicos Todo esto está mal El chico dragón Y todo esto Es En cualquier momento Nos podemos lastimar Y O podemos morir Pero imagínate Si en el colegio se dan cuenta De todo esto No sé Pero ¿Qué pasó, Ale? No me gusta nada Eso que está pasando Y ¡Tenemos que descubrirlo! Debemos acabar Con todo esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!